¡Hola a todos! Bienvenidos a Tu Tiempo en la Cocina. Hoy os traemos empanadillas de pistos integrales. ¡Vamos a por los ingredientes! ¡Suscríbete al canal! ¡Pincha la tarjeta! ¡Y a la próxima receta! ¡Suscríbete al canal! ¡Activa la campanita y déjanos un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!